Venid, pastorecillos, venid a adorar Al Rey de los cielos que nace en Judá Sin ricas ofrendas podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la bondad Un rústico techo abrigo le da Por cuna un pesebre, por templo un portal El lecho de paja incómito está Quien quiso a los astros su gloria prestar Hermoso lucero le vino a anunciar Y magos de oriente buscando le van Delante se postran del Rey de Judá De incienso, oro y mirra Tributo le dan De incienso, oro y mirra Un saludo